Hola, soy Alexis Puig, autor del ABC de los monstruos en el cine, soy periodista, desde hace más de 20 años trabajo en medios argentinos y latinoamericanos, escribiendo de cine, series y entrevistando actores y directores. Soy muy fanático del horror y del fantástico, y obviamente si te gusta ese tipo de género, o querés saber más sobre los monstruos clásicos y los nuevos, te recomiendo que leas mi libro, el ABC de los monstruos, que además tiene unas ilustraciones increíbles de Augusto Costanz. Gracias por ver el video.